El esportavoz de los morados intentó ponerle esa etiqueta al periodista, que ha respondido con datos que hacen ver que Podemos es el partido más machista y patriarcal del panorama político. En las últimas horas se ha vivido otro de esos rifirrafes tuiteros que incendian la antigua red social del pajarito azul y ahora conocida como X. Más que un rifirrafe ha sido un fasca en toda regla del periodista Antonio Maestra Pablo Echenique, en lo que es otro capítulo que sumar al libro ya extenso de enfrentamientos entre el de la Sexta y el de Podemos. Una polémica provocada, como no podía ser de otra forma en estos días, por el caso Rubiales y que ha puesto de nuevo, y más que nunca sobre la mesa el debate del machismo. En este caso y más concretamente, todo surgió a raíz de las palabras de Maestra Enal Rojo Vivo sobre las disculpas de Luis de la Fuente. El seleccionador pidió perdón por aplaudir al presidente de la FED en su polémico discurso de defensa tras lo sucedido con Jenny Hermoso, un gesto analizado en el programa de Antonio Ferreras por el periodista. El también escritor defendía a de la Fuente asegurando que vio a un hombre sincero, y honesto en las disculpas pero aclarando siempre, y en varias ocasiones que no comprendía por qué aplaudía ni compartía esos aplausos a Rubiales. Es normal que una persona que no sepa de comunicación ni política se equivoque, explicaba en la mesa de debate del programa. Estas palabras no pasaron desapercibidas para el ex portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echelique, que vio la oportunidad de poder atacar con el tema de moda a uno de sus enemigos en los medios. Ya que ambos han protagonizado varias discusiones, tanto en platos como en las propias redes sociales. Cuara de esperar Antonio Maestro nos ha quedado callado, y ha contestado a esa publicación el de los morados llamándole señor o por defender a de la Fuente, y en la que intentan dejar al periodista de machista por hacerlo. Una respuesta con datos que dejan a Podemos por los suelos, que presume de ser el partido más feminista, y con menos patriarcado cuando la realidad demuestra precisamente lo contrario. Maestro expone en su defensa una lista de hechos que demuestran la hipocresía de Podemos, que no dudan en portar la bandera del feminismo, y que normalmente pecan del error de hablar por todas las mujeres. Por ejemplo, recordando que los morados acaban de hacer un ERE en el que 6 de cada 10 personas despedidas son mujeres. O que el partido está compuesto por un 82% de hombres y un 18% de mujeres. Un tuit que ha tenido también su respuesta, este sábado, por parte de Chenique y que parece que cierra esta nueva disputa Twitter entre ambos. Disputa que, por otra parte, seguramente no sea la última entre ambos.